Música Dentro de la población, dentro de la sociedad, hay miedo, hay terror por participar en marchas Pero con su presencia, todos lo haremos llegar No esperamos una marcha de multitudes, porque sabemos las circunstancias en que nos encontramos los poblanos Sabremos el terror que se vive día a día Música Música Música